Aquí llegan las personas que tienen miedo, que salieron huyendo de su país, que fueron juzgadas o que buscan una mejor calidad de vida. Yo vengo de Guerrero y por todo el crimen que hay allá decidí venir a Tijuana y gracias a la amiga de Susana, que es mi amiga, fue que me puse en contacto con Susy y supe de este asilo. Aquí son bienvenidos absolutamente todos, sin ningún tipo de prejuicio. Puede que no haya lujo o comodidades, pero aquí lo que sobra es amor y comprensión. En el día es como mi oficina donde atiendo las necesidades de la comunidad trans y en la tarde esto ya se empieza a convertir en dormitorio para las personas migrantes. Este lugar se mantiene de las donaciones de la comunidad y el apoyo de las mismas personas que viven aquí. Si yo ensucio un plato ya sé que yo lo tengo que lavar, si yo uso la cocina ya sé que la tengo que lavar, entonces esa es la manera en que vamos trabajando. Estamos muy agradecidos con ella de que nos haya permitido esta oportunidad de estar aquí. Este lugar se llama Santuario, la casita de Ute. Bienvenida, la verdad, a Feliz por que nos visiten. Esta oficina se convierte también en dormitorio. En dormitorio. Ahorita en el día es como mi oficina donde atiendo las necesidades de la comunidad trans. Recomiendo y canalizo talleres para empoderar a las chicas. Aquí en este espacio yo veo muchos reconocimientos, diplomas. Todos esos reconocimientos que tuve aquí apenas me acaban de dar ese al rostro del año y eso es algo que está reflejando el trabajo que estamos haciendo en conjunto porque hay un equipo. Yo vi una fotografía tuya con estas alas muy bonitas. Sí, esas alas representan a libertad para mí porque estoy enseñando a que todo mundo tenemos que ser libres de nuestras ideas y de lo que queremos ser. Pero he aprendido a tomarlo de quien venga, ¿sabes? Sí. O sea, hay comentarios muy negativos, pero esos comentarios negativos me refortalecen para seguir trabajando y decir, no, yo soy más que ese comentario negativo. Yo veo que estás haciendo un excelente trabajo, quiero aportar, ahí te va desde una silla. Es más, yo creo que desde un kilo de arroz. Sí, sí. Ok. Hay gente que de repente nos trae jugos y nos trae cosas y se agradece, ¿sabes? Claro. ¿Sí me entiendes? Porque de repente también hacemos labor social. Y ahora ya estamos en el área de la cocina y también el comedor. A lo mejor ahí ustedes están viendo que es un espacio pequeño para tantas personas. Sin embargo, aquí no les importa cuántos metros cuadrados son. Aquí lo que importa es de que realmente hay un plato de comida en la mesa. Quiero saber cómo se reparten las tareas domésticas, cómo es la convivencia entre las personas que viven aquí. Si yo ensucio un plato, ya sé que yo lo tengo que lavar. Si yo uso la cocina, ya sé que la tengo que lavar. Entonces, es la manera en que vamos trabajando. Sí, si quieren estar aquí, tener sus tres platos, sus tres comidas, pues tienen que seguir unas reglas, obviamente. Sí, una regla. Hay gente que nos dona y la donación es para las personas que están aquí. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, creo que esa parte se comunica en mucha gente que se comunica conmigo al 664-859-4534 y de repente nos donan. Oye, Susana, ¿tienes alguna historia en particular que te recuerde mucho esta cocina? ¿Cuál es la situación de las personas que llegan justo aquí? Había una persona como de 65 años o 70 que ayudé porque me dio ese temor de, ¿dónde están tus hijos? Cuando ella vino a tocarme la puerta que necesitaba ayuda, que no tenía y que no había comido durante tres días, yo me quedé impactada. ¿Tres días sin comer? Y yo le dije, a ver, pásale y empezamos a platicar y su historia me conmovió, la traje para la cocina, yo le cociné, yo le cociné, yo le cociné un huevo, recuerdo, y la puse a comer y seguimos platicando como unas grandes amigas de mucho tiempo. De todos los años. Y encontré ese gran vacío, pero ahí es donde está el dicho de lo que siembras cosechas. O sea, es un lugar que aquí no importa qué tipo de cereales haya, no importa qué tipo de cazuelas, no importa nada. Aquí encuentran esperanza y reciben amor y es lo que yo quiero que en este video pueda quedar muy claro. Juan Carlos, platícame, ¿cómo fue primero que llegaste aquí, a este santuario? Bueno, yo a este santuario llegué gracias a una amiga. Yo vengo de Guerrero y por todo el crimen que hay allá decidí venir a Tijuana. Y gracias a la amiga de Susana, que es mi amiga, fue que me puse en contacto con Susy y supe de este asilo. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te recibieron? Súper bien, Susy muy amable, me abrió las puertas de su albergue y se lo agradezco más que nada. ¿Podrías decir que en el mes que llevas aquí ya tienes una nueva familia en Tijuana? Sí, sí, la verdad sí, familia. Una señora también que está con nosotros, que es casi como nuestra mamá, Lulis, que nos consiente y nos cuida como si fuéramos unos hijos para ella. Si tu familia que se quedó en Guerrero te marcara y te preguntara, ¿cómo te la estás pasando? ¿Qué les dirías? Súper bien, le dijeron a mi mamá que súper bien, feliz, que encontré una familia, que nos apoyamos, nos queremos. Y más que nada la unión siempre a nosotros, ante todo siempre juntos. Más que nada pues también invitar a otras personas que tienen la oportunidad de ayudarnos, ya sea con despensas, comida, alimentos, cosas para el hogar. Que el lugar está bien, no nos hace falta nada, pero igual si una ayuda tampoco estaría nada mal. Para las personas que vienen llegando, como las que vamos saliendo, pero las que vienen llegando, para que cuando lleguen tengan algo que comer, un sustento, algo. Cobija. Cobija, almohada, agua, que es lo que hace falta, pues más que nada colchonetas, todo eso. Si hace falta y pues no estaría nada mal que nos ayudaran y nos apoyaran pues. Oye, platícame, ¿cuál es tu nombre y de dónde vienes? Yo me llamo, mi nombre es Michelle, vengo del estado de Guanajuato. ¿Y cómo llegaste aquí a Tijuana? Nosotros llegamos también, llegamos aquí en busca de un asilo para Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros nos estábamos hospedando, llegamos, veníamos mi abuelita, mi mamá, mis dos hermanos. Este, llegamos a un hotel, donde pues ese día, esa noche, corrimos mucho peligro y unos familiares, este, trataron pues de buscarnos un albergue, un refugio para hospedarnos y fue de modo de que no se eran conocidos de Susy. Y Susy nos, nos este, nos comunicó, se comunicó con nosotros y nos, pues nos brindó la ayuda, fue por nosotros de hecho. Oye, Michelle, platícame, ¿cuánto tiempo tienen aquí en el santuario? Nosotros tenemos un mes y medio. Un mes y medio. ¿Cómo describirías este lugar? O sea, para ti, ¿qué significa más allá de una casa? Para mí fue un lugar seguro, ¿vea? Porque realmente yo tenía mi lugar seguro, pues en donde yo vivía. Pero pues, por razones, ¿vea? Este, recurrí aquí y ahorita me siento a gusto, estoy bien, estoy tranquila. Platícame, porque hay muchas personas que piensan que este lugar solamente es para la comunidad. Pero pues tú vienes con tu familia, con tu mamá, con tu hermano. ¿Qué me dirías al respecto de eso? Pues nosotros al principio no habíamos convivido tanto con personas así. Sí nos sentíamos pues muy extraños de que había mucha, mucha persona así llegaba. Son, son muy nobles, muy amorosos, muy tranquilos. También nos cuidan bastante, nos procuran a mis hermanos, a mi mamá. Claro, o sea, yo creo que hasta te ayudó para conocerlos más y entender un poquito más las necesidades que tiene la comunidad, que son también muy diferentes a las que nosotros como mujeres podríamos vivir, ¿no? Sí. Oye, y por ejemplo, ¿qué le dirías a Susana si viera este video? Ay no, pues que estoy muy agradecida por habernos dado pues un techo donde dormir más que nada, de no andar rodando ahí por las calles de noche con mis hermanos, con mi mamá, que pues sí es bien difícil estar en una ciudad que no conoces, llegar aquí sin conocer nada y pues no tener a alguien que te tienda la mano y pues ella, ay no, yo estoy muy agradecida. Yo siento que también mi familia, todos estamos muy agradecidos con ella de que nos haya permitido esta oportunidad de estar aquí. ¡Gracias!